A lo largo de todo el siglo XX, en España se producen grandes movimientos migratorios, especialmente en el periodo comprendido entre 1961 y 1975. Los principales puntos de partida de la emigración son áreas como Galicia, Aragón, Extremadura, Andalucía, Murcia y las dos Castillas, excepto Madrid. Las zonas que reciben a emigrantes son la región vasca, Cataluña, Valencia y la provincia de Madrid. La mayor salida de población se produjo en Andalucía, región de la que partieron más de 600.000 personas. El grueso de esta población fue a parar a Cataluña. Algo menor fue la emigración de las dos Castillas, cuyo mayor aporte demográfico tuvo como destino Madrid. Otra zona envisora de emigrantes fue Extremadura, cuyos destinos principales fueron Madrid, Cataluña y el área vasca, por este orden. También a estos lugares se dirigió la emigración gallega, aunque en menor cantidad que la extremeña. Básicamente, los emigrantes de Aragón y Murcia se dirigen hacia Cataluña y la región valenciana, las dos zonas de desarrollo más próximas. Por último, para completar el mapa de la emigración en este periodo, es preciso citar la que tuvo como destino a Europa en una cantidad superior a las 600.000 personas. Y al resto del mundo, con más de 300.000 emigrantes que salen de España entre 1961 y 1975.